¡Están familia Gatuna! ¡Bienvenidos a videos virales! ¿Arco de Cabo San Lucas en peligro de desaparecer? El emblemático arco de Cabo San Lucas podría estar en peligro de desaparecer. De acuerdo a especialistas, un huracán de la magnitud de Odile que golpeó a los Cabos San Lucas en el 2014 podría derribarlo puesto que presenta fracturas en su base. Está compuesta de una roca muy dura que se llama granito. Pueden ser varios kilómetros en volumen de roca sólida y lo que estamos viendo sobre el mar es como la punta del iceberg. El arco de Cabo San Lucas tiene como antigüedad de entre 13 y 15 millones de años, según especialistas. En los últimos años, geólogos e investigadores se han percatado de algunos cambios en la estructura de la formación rocosa, como el biólogo impuso Benigno Guerrero. Ya se sabe que está fracturado, ocasionado por las condiciones de la intemperie, humedad, sol, el viento que viene con la brisa, empieza a generar erosión en las piedras. Al respecto, Javier Gaitán Morán, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, sostuvo que gran parte del riesgo se debe a la erosión y la fuerza del oleaje, por lo que indicó que se trata de una roca fracturada por la naturaleza. Si esto llegara a suceder, sería una pérdida histórica, puesto que el arco de la insignia de este destino, conocido también como el fin del mundo, El arco es una atracción turística bastante popular y escenario de innumerables fotos en el Cabo San Lucas. En algunas ocasiones, aprovechando la baja marea, se puede caminar por debajo del arco. Es conocida la playa de los enamorados. También se pueden ver focas y leones marinos tomando el sol sobre estas rocas. Si bien sabemos que está en peligro, deseamos que esto en verdad nunca suceda. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. No olvides darnos like, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!